hola saludos colegas les habla tf coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo red bull bueno como ustedes saben red bull revela que bueno su director christian horner dice que el rb 11 auto con el que competirá red bull esta temporada todavía está en construcción y están apurando el tiempo para para desarrollar para maximizar el desarrollo de su nuevo monoplaza y bueno y como todos sabemos los pilotos oficiales de este año de red bull serán el australiano daniel richardo que debutó la temporada pasada en este equipo y el ruso daniel viat que como sabemos viene de toro rosso con el piloto que debutó el año pasado con ese equipo y bueno y están trabajando para que puedan acortar las distancias con el equipo actualmente campeón que es mercedes mercedes benz y bueno aquí dice que que todavía no está listo el auto y nos van a presentarlo antes de los del inicio de la pretemporada en jerez en el circuito a jerez y bueno y será el chasis de este auto será una evolución del utilizado en el rb 10 el auto el año pasado y bueno y bueno es sólo esas son las noticias que ha revelado red bull así que espero que ups perdonen perdonen ahí sí ya espero que red bull pueda acortar distancia con mercedes este año y espero que esté prontamente listo el nuevo su nuevo automóvil bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy tf coyote f1 adiós camifuera y es la pared y hay y sí y y